Nombra, honra, levantamos nuestras manos adorándote Señor. Grande es Dios, hacedor de maravillas, no hay nadie como Tú. No hay nada que todo Gracias tú Grande eres tú Gracias tú, milagros son No hay otro todo No hay otro todo Tú me deses gloria Tú me deses gloria Mi gloria Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Tú me deses gloria Mi gloria Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Grande eres Dios Hacedor de maravillas No hay nada que todo 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 Como tú, grande tú, eres tú, ganas tus milagros, no, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres Dios, hacedor de maravillas y no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú Señor, grande eres tú, grande tus milagros, no, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres Dios, hacedor de maravillas y no hay nadie como tú. Grande eres Dios, hacedor de maravillas y no hay nadie como tú. Grande eres tú, ho,ожно, no hay otro como tú, no hay otro como tú. No, 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 no